¡Ah, un metal! Hubo este mapa de mierda, yo no quería venir acá Que se me traba la comp Seguramente Acá de paso corriendo uno adelante Yo estoy Sí, boludo Estoy yo, boludo ¿Qué hacen ahí adentro todavía? ¿Acá? No, yo dije, no, me estás jodiendo, no puedo hacer Voy a cruzar en diagonal Ustedes que tienen una PC de la NASA no me transmiten Pero no importa, todavía Es que para mí estábamos todos en el mismo lugar Tiene que pasar un chon por el otro lado No, 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 todo bien, pero bueno Por ahí porque es chico, no sé No sabe si lo violaron Por ahí no se dio cuenta Se dio transmitido Podré decir, llego a la farmacia y te pongo Ahora no puedo Te pongo a la transmisión, ¿no? Aclaro porque ahora bien Sí Bueno Eh, ahí está No, bien, perdón Y mídame, ahí Pero se puede hacer reír, boludo Sin decirte, ah, no sé, me como a tu mamá Toda esa boludez ¿Vos qué sabes? Ah, no tengo mamá Y cagaste, boludo ¿Entendés? Pero bueno, ya se joden así todo el tiempo ¿Los tiros eran a la derecha, no? Ah, PMC por el taxi, chicos Me escucharon, ¿no? Sí Bueno ¿Eh? Yo tenía el taxi Ah, listo, ahí la perco Discúlpame, no te estaba mirando No, no consiguen Ah, sí No, dame Dame más 40 Sí Guarda, dame Saca, saca Guarda Sí Ujú Ujú Pará, loco Eh, pará Estoy en el paredón, eh No sé si tirar y entrar Están acá Voy a tirar una Voy a tirar otra ¿Cómo? Vienen, vienen Estas ellas les voy a tirar otra Y entro, eh Si me muero ¡Vamos! Entré, entré Estoy en la ECOFOR En la ECOFOR En la ECOFOR En la poronga, eh Ay, boludo Bueno, meto una granada Ah, no tengo granada Pide algo así, pero que entre el comerciador Pero no he estado ten Pichu, no te enojes Veme hacia afuera, eh ¿Atrás? Ah, ahí donde estás apuntando Sí Vas a ver el bultito ahí Si se asoma ¿Qué pasó? No, los guardias están disparando, boludo Cuidado, porque me van a matar Entrá, entrá que quiero ganar nada Ahí Hay dos PMC, bolas Uno en el bar Oh, una concha de tu madre, de verdad Sí, sí, y hay otro Cubranse, cubranse 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 y lo esperamos En pasillo de la muerte y otro Te murió este, boludo ¿Qué? En el pasillo y en el bar Son dos ¿Le pegué a uno? Bien, sí, te estoy viendo No te regales tanto quieto, eh No, 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 no Qué verga, boludo, estos dos, pero tú ¡Granata! No, qué granata No van a entrar porque disparaste vos, pero... Oh, cabán, gordo, pente ¡Bumás! ¿Qué es el barco? ¡Bumás! 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 Ahora te digo ¡P-ay de plico, córner! Es algo así ¡Bumás! ¡Bumás! ¡Bumas! ¡Bumás! 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 Se mueve el gordo, está recargando Ustedes siguen ahí, ¿no? No, no, no Ay, no tengo más la nada Ah, están en estacionamiento ¿O son ustedes? Ah, no, son ustedes ¿Dami está vivo? Sí Sí, está matando Ah, eras vos, boludo, me cagué todo Amigo, el FMS que está fuera está rearmado Sí, sí, son dos Y van a esperar que nosotros salgamos Pero si querés No, 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 ya, ya, vos ya te veo No te preocupes, olvidate Hay que rotar, no, no te quedes Hay uno en el 3, mira, ahí donde estoy mirando No sé si es esto ¿Ahí afuera? Ah, lo veo A ver si yo... No, 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 no llego de acá ¿A quién le dispara el gordo? A mí me dispara, porque me aturde a mí No me muevo yo, eh Va a echar un cinto de enfrente Va a echar un cinto de enfrente ¿Mate al fraco tirador? Ay, me traje otra bala La concha de comodidad No, no van a entrar a ver Vienen Vienen ¿Vienen? Dale, dale, dale ¿Le pegué un tiro? Tienen que dejarla entrar, perco Le pegué un tiro, boludo En el medio de la cara le pegué ¿Cómo mierda no murió? No van a entrar entonces Qué tirazo le puse, boludo Si los dejas entrar... Es que no va a entrar, boludo Me está piqueando Se fue por el pasillo de la muerte De vuelta, boludo Corre ¡No! Está arriba el gorro El gorro sí, pero que me corrieron guardia y yo los guardia... Me dispara a mí todo el tiempo, así que... ¡Pero moriste, hijo de puta! ¿Por qué no se mueren, boludo? ¡Pero moriste, hijo de puta! Corre el boludo Sí, 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 sí Dos veces le pegué en la cara, boludo Tiene la máscara alineada, ¿verdad? No, no, me traje el otro cartucho Tío, qué mal que me viva Sigue, pues ¿Todo ahí? ¿Los guardas? Ojo, eh Sí Estoy yo, eh Sí, sí, sí Que tenés que salir de acá, bolas Bien rato Me paso al verde Aviso ¡Ah! Sí ¡Pero te mate, gordo, pelotudo! ¡La concha de tu madre! Sí ¿Comoda, amigo? Sí, sí, sí ¿Pero cuántas balas? Lo maté al gordo Vale Pero esperá, esperá Joder Estos van a venir Ya, para acá no hay una ventana para apuntar No Ah, lo maté Que tengan miedo el arma No veo al player de acá de la ventana, eh ¿Dónde está? Está casi en el Pasillo de la Muerte, de vuelta Está viniendo, viste, por los pilarcitos Si se queda chito, lo vuelvo Dale Siente avísame ¿Querés con la salchicha? No Ahí va corriendo de vuelta Ahí va corriendo de vuelta Qué pelotudos Luego lo puedo volar ¿Cómo, cómo? Que si se queda quieto, lo puedo matar Pero no se queda quieto, anda corriendo Están dos, ¿no? Me habías dicho Creo que sí Más el de Dami que vio en la calle No, es que es ese No, pero hay brazo ¿Se trago el arma que está en rojo? No No, es el mismo cargador, pero tiene bala de otro arma De otro palibre Que no corresponde a EDS Seguramente debe estar en el barrio, hijo puto Los dos, ¿no? ¿No mataste a uno? ¿Quién? Hay que esperar ¿Qué, hijo de puto? No sé si Pegué dos tiros en la cara, pero no lo pude matar, boludo, increíble A ver si se joda, boludo Si no van a entrar, no, no van a esperar que salgamos por ahí, yo no sé Pero usted le acabó de andar, amigo, ahí donde estaba disparando recién No sé ¿Están todos los guardias muertos ya? Supuestamente matan a todos Me parece que habrá alguno más, después Yo escucho algo, pero no sé si son ustedes ¿Alguien quiere el arma de cabán? Nunca me da nada, que gordo Dexos, vamos Bueno ¿Quieren que le peguemos a estos? Hay que hacer giros, ¿no? ¿Mochilas? ¿Tiene alguna vez o no? ¿Mochilas? Sí, no sé cuál es Tenés cuidado igual, eh ¿Veniste por atrás? No, no te vengas por derecho Eso Ahí corre Ricky, rodea Rápido Listo Yo te... En la torreta esa tenés esos dos Eh... Y falta más guardia, pero no son están, boludo Voy a tirar una granita para el otro lado No, 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 no Lo puedo derrotar por el Esparja, si querés Cuidado porque está rearmado el chabón, boludo El... Esparja, el 1, el Concordia Y voy por el pasillo de la muerte Pero bueno, me arriesgo Como quiero El tema es matarnos dos ahí Y... Bueno, voy a aprovechar a curarnos Ok, voy a perder... ¿Eh? Tranqui, tranqui entonces ¿Puedo caminar? No Uy, la concha de esto mal ¿Me mataste? No, voy a ir, voy a ir, voy a ir Es uno común Es uno común ¿Pero qué bala me traje, boludo? No, este es el pelotudo que maté antes ¿Ahí tiene 80 o algo de eso o no, no? Ya tengo, amigo ¿Pero qué arma tiene el Mr. Q? Un SR-27 Ah, la misma que yo... No, no, usarás vos Pero tengo... FMJ BS... BSP si querés ¿Encontrás alguno de tesoro? Sí, tengo... Dale... Voy al contenedor del medio, eh Está ahí acá arriba A ver... No... Ahora vengo No quiero ir, pero bueno No, estoy pelotriando así, boludo Vuelvo para ahí atrás, digo No, no estaba antes Mirá, mataron un PMC de este lado Pará, pará, pará No es un PMC, esto es un guardia De este lado donde estoy yo, mataron un... Un guardia ¿De dónde? Del otro lado donde están ustedes ¿De qué lado estás? Del lado contrario donde estamos Uh... ¿Puede decir que alguien quiso entrar por el otro lado? Sí, sí, mataron un guardia Y... Está muerto, nada más Cabo, guardando Sí, sí Está muerto de aeropuerto, ¿no? Sí, sí No, estos pajas van a estar ahí, bruto ¿Eh? Voy a entrar ahí donde estás vos Ahí no estoy yo, eh Todas balas de mierda Menos las que son aquí Listo No puede ser, boludo Dos tres kilos en el pecho Y uno en la cara Y uno en el tío, boludo ¿Qué tiene? ¿La majarita de Taiwán? Sí, boludo Ah, tengo un proyectil ¿Necesitaste un proyectil? Nooo La verdad que no te salió No, no Bueno Corroso, eh Ojo Dami ahí, eh Casa ahí arriba Voy a hablar, eh No, no, no 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 Claro, sí, sí Pero no lo veo Uy Te quedo pata para arriba ¿El lejado? ¿Dónde está, boludo? Listo, 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 perfecto Bueno, bueno, cuando estén Nos vamos, si querés Lo bueno es que tenemos que ir para el otro lado, eh Salvo que quieras pelearles a los chaboncitos No, no No, no, si salís La otra es rotar, como te dije, por el esparja O nos vamos Ah, joder, mi favorito ¿Qué pasó a mí? Lo mataron ¿Cómo que lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Sí Pará, pará, pará Pará que me... Quiero ver... ¿Qué chabón? No, no hay nadie Sí Vi el fogonazo del... Sí, del otro lado, pero no... Qué vio uno campeando Bastiana... ¿Con quién te mató? Bastiana X Mira con... No No, no Voy a intentar matarlo, pero... Pero voy a dar la vuelta Ahí está yo... No, voy a ir por la derecha... Por lo de cabán... No, no, está dentro del taller ¿El taller? Eh... Alto rata, bolos Tengo que adivinar a dónde está el perotudo este... Porque si entras conmigo y pasemos derecha a izquierda, porque si Si, 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 no te regales por ahi Si, si, eso hice yo Que verga, boludo Si, si Te fijas a la derecha y yo a la izquierda? No, ahi esta Ahi esta Lo maté, lo maté Pero el de Dami se veía diferente Si, se veía bastante el otro Este es? Astiana? Si, ese El tema es ahora que no entre el otro player, boludo, que estaba afuera Oh Y que no nos haya rodeado ya, porque pasó un montón de tiempo, boludo Que ray rara, boludo Es que esas ratas son así, tremendo, boludo Voy a asegurar a Dami, tenias Eh... Es que te tengo que cubrir igual Venga, espero que estoy en el otro player Ahí? El que esta en la entrada No, no, mirá, mirá la... Eh? No, bola No, no, no En la entrada Veni, boludo Veni, veni Allá El que esta allá adelante Esa de derecho Ah, acá Boliche, boliche Yo te estoy cubriendo, bola Si, a mi me projo hubo nada al frente Para, camino a algo Player Donde? Del otro lado Está looteando De mi lado De mi lado Yo estoy arriba Si, yo veo Se me metió a abrir el ponderador Que verdad Eh, me mataron a mi, no se como me mataron